Con el objetivo de conocer y debatir el Preplan de Descontaminación Ambiental para la Región, un centenar de rancaguinos participaron de la primera instancia ciudadana en que el Ceremi del Medio Ambiente presentó el avance del Preplan. La actividad fue organizada por la Municipalidad de Rancagua y la Ceremia de Medio Ambiente y contó con la presencia del alcalde Eduardo Soto, los diputados Isaacor y Juan Luis Castro, los concejales Ricardo Guzmán, Juan Ramón Godoy y Edison Ortiz, además de un gran número de dirigentes vecinales y sociales de la ciudad. En la oportunidad la Autoridad Ambiental explicó que el anteproyecto se hace cargo de las principales fuentes contaminantes del Valle Central, contemplando medidas para la combustión a leña, las quemas agrícolas, transporte e industrias, además de difusión y medidas complementarias. Esta es nuestra primera jornada de participación de la comunidad. Yo quiero destacar en primer lugar el nivel del debate, del aporte de la comunidad y lo que creemos que viene a continuación durante los meses de julio y agosto en que va a terminar este proceso. Vamos a enriquecer este Preplan y esta es la oportunidad que tenemos los rancaguinos para atender un problema que viene desde hace bastantes años. Para el Ceremi Juan Prieto, el anteproyecto ya reunió las propuestas de los comités ampliados que se conformaron, las cuales serán evaluadas con el fin de incorporar las que sean pertinentes. Y estas instancias nos sirven mucho para ir generando la educación ambiental que precisamente apunta a este cambio para ser más responsables medioambientalmente porque la verdad es que no hay plan de descontaminación que vaya a lograr objetivos potentes si no logramos incorporar a la comunidad y la participación ciudadana tiene precisamente ese objetivo. La exposición incluyó un detalle sobre la elaboración, cronología y pasos a seguir del plan de descontaminación, instancia en la cual los diferentes actores sociales que participaron de esta jornada tuvieron la posibilidad de realizar acotaciones, preguntas y sugerencias. Y de a poco yo pienso que con buena postura, con deseo, con ganas se pueden lograr y se pueden lograr muchas cosas. Solamente hay que aportar el sacrificio, hay que aportar la experiencia, hay que aportar un montón de cosas. Las cosas no se hacen solas, se hacen en conjunto. La municipalidad cuando nos invita a participar de esta charla creo que es importante para nosotros como comunidad y me voy contenta ya que el alcalde ha hecho buenas propuestas y la intervención que él hizo creo que fue muy importante para nosotros. Este debate ciudadano será replicado en las otras comunas del Valle del Cachapual, instancia que tendrá un segundo debate en Rancagua antes del 31 de agosto, plazo final para el debate con la ciudadanía. Gracias.